Hola, qué rico saludarlos en esta mañana de lunes aquí en casa, hoy como siempre con invitadas súper especiales que vienen a hablarnos de emprenderismo y de cómo formar empresa en Barranca Bermeja. Tengo como compañera a Kiara de la Osa, a quien por supuesto le digo buenos días. Muy buenos días Jennifer, buenos días a nuestros fieles televidentes que todos los días están ahí esperando a que empiece en casa para conectarse con nosotros. Bueno, hoy tengo que contarle Kiara que tenemos una invitada de lujo, además porque nos hace lucir las uñas espectaculares. Miren, aquí están mis uñitas y esto todo es en Beauty Queens y allí por supuesto va a estar Ángela Arrieta, quien está hoy con nosotros y quien nos va a contar un poco cómo nace esta nueva empresa en Barranca Bermeja. Ángela, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias a Dios, muy bien y muy feliz de tenerte aquí con nosotras. Vale. Bueno Ángela, cuéntenos un poco, nace la idea de encontrar una socia y de decir, oiga, aquí en Barranca Bermeja hay crisis, pero también es la oportunidad para nosotros formar nuevas empresas y sobre todo darle empleo a madres, cabezas de familia que tanto lo necesitan en Barranca Bermeja. Cuéntenos un poquito la historia. Claro que sí, la idea nace desde, pues digamos, dos corazones que siempre han querido tener como la iniciativa de ser personas independientes, de luchar por su negocio y pues aprovechando un poco la coyuntura que ha tenido la ciudad en la crisis económica, nos vimos como en la necesidad de estudiar un poco el mercado y decir, bueno, qué pudiésemos hacer, qué pudiésemos como montar acá que realmente tenga como un efecto positivo y nos pusimos a mirar de pronto los formatos que manejan en la ciudad sobre el arreglo de uñas y con mi socia María José, muy soñadora las dos, comenzamos a mirar como formatos que existían de pronto en el mundo y de pronto en el país que pudiesen aportar para el verdadero cuidado, hidratación y demás de las uñas tanto de las manos como de los pies, no solo las uñas sino también de las manos y la hidratación de la piel, ¿sí? porque a veces uno se centra solo como en las uñitas pero se olvida que pues que tiene... Eso le quería decir, el plus, Kiara, tienes que ir, tienes que conocer, el plus que allí utilizan es que tú no vas al arreglo de uñas común y corriente que te cortan los cueritos, no sé qué y te pintan las uñas y la figura súper linda y chao, no, allí te van a tender del codo para abajo te van a hacer hidratación y María José, Ángela, cuéntanos un poquito acerca de cuáles son de pronto todos estos planes que tienen ahí para que uno pueda decir, no, yo me voy ya, pero ya al spa Claro que sí, y es que Jennifer también me dijo, Kiara, mira, esto, allá no solamente te pintan las uñas sino que te pintan las uñas y te duran hasta un mes, te las vuelven a quitar explícanos todos esos planes que tienes porque yo quedé como que como es eso que le pintan las uñas a uno y le duran un mes Bueno, les voy a explicar más o menos desde lo básico que tenemos que pues es el manicure y pedicure que conocemos convencionalmente pero cuál es la diferencia, que los productos que utilizamos acá son de una calidad alta es una gama alta de productos y aparte de esto nos va a hacer restituyentes de la piel y nos va a ayudar a la hidratación profunda de la misma, sí tenemos esfoliaciones desde muy superficiales hasta esfoliaciones que tocan un poco más la dermis en su profundidad y nos va a ayudar a quitar todas las impurezas en un efecto borrador que tenemos que ese es el Royal, pues como nuestro producto súper especial de la casa El estrella El estrella, sí, esa es nuestra estrella, sí, nuestra gran corona es el Royal en efecto borrador y que de hecho tuvimos un cliente hombre que nos llamó muchísimo la atención porque él tenía una manchita y decía, wow, esto sí funciona porque tengo la mancha un poco más clara y dijo, voy a ser súper cliente del Royal porque pues voy a ver si el efecto me ayuda día a día para que la mancha se me vaya aclarando un poco más Respondiéndole a Kiara sobre lo que nos decía del esmalte que duraba mucho tiempo pues quiero contarles que somos los únicos en la ciudad que tenemos el semipermanente que se hace con unos esmaltes especializados que se activan con la luz ultravioleta o la luz LED y hacen una adhesión en la uña especial que permite que tenga mayor durabilidad la sellamos y esto nos permite que las uñas nos duren 20 días perfectamente sobre esas uñas tú también te puedes hacer el esmalte normal, el convencional que tú conoces y lo retiras con el removedor y te quedan debajo tus uñas semipermanentes perfectas Es decir, Kiara, yo por ejemplo tengo este color de uña que es permanente, ¿cierto? Llevo 20 días con mi uña perfecta pero resulta que es que yo ahora me quiero pintar mi uña de rojo porque ya me cansé de verla del mismo color yo encima de esta me puedo pintar mi uña de rojo, hacer la figura que yo quiero y si a la semana yo digo, ya no me gusta el rojo, voy a volver a mi color pues me quito el rojo y ahí me queda este mismo color hasta que ya yo pues con los productos especiales que ellos tienen para retirarlo ya pues entonces retiremos de todo el color pero tú te imaginas uno 20 días con las uñas así súper perfectas con el color intacto porque el problema de los manicures y de los pedicures es que pasan 8 días y ya tú tienes que volver a hacértelo porque el esmalte se descascarañó, se levantó la figura, me puse el zapato y se me recogió el esmalte entonces estas son cosas, los plus que tiene Beauty Queens para toda la clientela en Barranca Bermeja listo, ustedes se reunieron y dijeron, no, nosotros tenemos que volver de esto una oportunidad crisis sí, sí hay, pero nosotros tenemos que volvernos una oportunidad empezaron a estudiar el mercado y dijeron, Barranca Bermeja necesita esto perfecto, ¿cómo están haciendo para atraer a la gente y decirle, mire, es que no somos un salón de uñas normal? ¿cómo están haciendo? realmente estamos apostándole mucho a las redes sociales obviamente un negocio que empieza empieza pues como por las personas que tú conoces por el voz a voz y estas van pues como haciendo la onda expansiva sobre lo que está pasando en el momento de nosotros iniciar nuestra primera semana lanzamos una promoción del 50% en todos nuestros servicios para que las personas fueran, los conocieran y pues obviamente tuviesen como la interacción con nuestros manicuristas que de hecho son expertas y en el sitio hacemos hacemos pues como un diagnóstico sobre la uña que tú tienes si es escamosa, si tiene alguna alguna cuestión y tenemos las bases para cada uno de estos efectos además les quiero contar una cosa así como súper importante y es que nosotras tenemos nuestra propia línea masculina o sea que los hombres también pueden ir allí a hacerse su manicure y tenemos productos que solamente son para ellos yo vi a uno de nuestros posibles clientes porque ya para mí me lo estoy convenciendo para que se venga con nosotros para el programa a Carlos López feliz no, él está matado matadísimo con el servicio y me dijo Jennifer a mí de Beauty Quiz no me saca nadie y es hombre por lo general los hombres ay si yo voy y me arreglo las uñas de los pies yo voy y me arreglo las uñas de la mano pero van en donde lo cogió el antojo oiga hoy me voy a arreglar las uñas de los pies y pasaron por un salón y ahí se metieron ellos no son como nosotras que ya nosotras sabemos quién es la que nos gusta todo no y él sí me dijo Jennifer matriculado de aquí en adelante yo quiero contarle o quiero contarle a nuestros televidentes que ahorita después de la pausa les vamos a contar cada uno de esos servicios que vamos a prestar aquí en Beauty Quiz ya hablamos del Royal que es el producto estrella pero tenemos otros servicios también y además les vamos a contar como para que se vayan animando porque allá en la casa deben de estar no, pero así de caro debe ser porque ese es el pensamiento cuando sale algo bonito algo novedoso pues que es que es muy costoso no, ahorita le vamos a contar un poco de cuáles son esos precios que usted puede encontrar nos vamos a una pausa y ya volvemos en Chicas y Chicos tienda de ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas caballeros, niñas y niños excelentes precios y la mejor atención JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados este 27 de mayo en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística Fabián Corrales Puntos de venta Euphoria Jeans Disco de Oro y Deportes El Golazo Información y Reservas 314-279-2392 Invita Yari Guías Estéreo ¿Qué tal mi querida Barranca Bermeja? Yo soy el cantautor Fabián Corrales y este 27 de mayo vamos a celebrar el Día de las Madres en Expo Eventos así que ahí estaré con todos mis éxitos así que no se los pierdan lleven a su mamá que vamos a elogiarla ese día en Expo Eventos así que nos vemos este 27 de mayo Barranca Bermeja se los dice Fabián Corrales ¡Suscríbete al canal! Bueno y nosotros seguimos aquí con Beauty Queens hablando acerca de todos esos precios especiales que pues es que son cosas innovadoras y de muy buena calidad y como decía Jennifer la gente estará diciendo no, eso debe ser súper costoso pero cuéntanos Ángela ¿cómo son estos precios y cómo son también todos estos planes y tratamientos que podemos encontrar en Beauty Queens? Vale, pues precios les cuento que tenemos desde los 4 mil pesos hasta los 90 mil o sea eso es al alcance del bolsillo de todos los barranqueños te lo aseguro que sí y sobre todo la calidad y la entrega y la disposición de cada una de las manicuristas con el amor tan impresionante que hacen las cosas yo digo que el plus más importante que nosotros tenemos en Beauty Queens es que realmente nos caracterizamos por ser una familia y por tener un ambiente laboral supremamente amable supremamente pues como compacto porque todas saben al mismo nivel y están capacitadas absolutamente para que cada una de ellas haga exactamente lo mismo y estén estandarizados sus procesos además que todo esto es muy importante que atiendan con amor con muchísimo cariño al cliente con mucha amabilidad el cliente queda encantado cuando uno va como mujer lo digo cuando uno va a un lugar de eso cuando uno va a un spa o de pronto va a arreglarse las uñas a cepillarse el cabello eso como mujer trabajadora como madre de familia como esposa en fin ese es nuestro espacio personal y queremos encontrar siempre gente amable gente bonita gente que uno pueda decir yo vuelvo por ejemplo yo cuando me fui a hacer mis uñas a mí me atendieron dos personas entonces ¿por qué digo que dos? una era la que me estaba haciendo el arreglo y la otra le decía ay mira si puedes puedes ponerle esta pepita aquí para que se le vea más bonito o puedes utilizar este otro color y uno decía oye tan lindo que no hay como ese mano pues el trabajo es de ella que lo haga ella porque eso se ve muchísimo entonces se siente uno en familia bueno ya sabemos yo por ejemplo me voy por el de 4 mil pesos pero Angela mire yo le aseguro que ese que va por el de 40 mil pesos luego vuelve por el de 20 y luego vende por el de 30 y vuelvo y así porque es que cada vez que uno va descubriendo un poquito más cuáles son los servicios que tienen se va enamorando ustedes decidieron trabajar con mujeres cabezas de hogar en Barranca Bermeja ¿por qué? pues realmente en mi caso yo soy madre y me parece que el impacto que tiene apoyar a estas madres que son pues cabezas de hogar es muy es muy importante y significativo porque pues siempre las madres cabezas de hogar tienen una responsabilidad muy grande y es sacar a esos pequeños adelante y ofrecerles es un futuro pues como muy promisorio entonces realmente para nosotros esa labor es supremamente importante y quisimos como apostarle a ese a esa digamos como como a estas mujeres porque sabemos el valor que tiene sacar tus hijos adelante mi socia no es madre pero es una madre divina entonces digamos que tiene un corazón muy muy hermoso y pues nos nos sensibilizamos mucho con esto bueno Angela yo quiero contarle que aquí nosotras no solamente vamos a hablar el día de hoy sobre el cuidado de las uñas sino que también vamos a hablar sobre alimentación saludable entonces nos vamos para donde una gran amiga nuestra que se llama Jenny ella nos tiene ahí el esnaz saludable del día hola Jenny buenos días hoy vamos a hablar de una ciudad súper rápida fácil y ilustrativa a la hora que nos de la en chicas y chicos tienda de ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas caballeros niñas y niños excelentes precios y la mejor atención jg producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados este 27 de mayo en expo eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística fabián corrales puntos de venta euforia jeans disco de oro y deportes el golazo información y reservas 314-279-2392 invita Yari Guías Estéreo buenos días hoy vamos a hablar de un snack súper rápido fácil y nutritivo a la hora de que nos dé ganas de comer algo o que nos produce alguna ansiedad hoy vamos a a trabajar con la manzana o con el banano dos opciones saludables con frutas para poder merendar sea media mañana o media tarde que le vamos a aplicar mantequilla de maní una cucharada de mantequilla de maní aporta alrededor de 9 gramos de proteína y 100 calorías es un snack súper delicioso que nos puede acompañar a cualquier momento del día simplemente cogemos varias tajaditas de manzana y asuntamos aproximadamente sólo una cucharada rasa de mantequilla de maní aquí estamos utilizando una cucharita esa es una acción de snack 100% saludable la mantequilla de maní nos da saciedad la manzana nos ayuda nos brinda vitaminas y minerales la pectina que está en la cáscara nos ayuda a quemar grasa sin darnos cuenta también lo podemos hacer opcional banano por si no es que no tengo manzana podemos utilizar cualquier fruta fresas banano manzanas puedes optar por manzanas verdes son opciones deliciosas que nos sacan del apuro a cualquier momento del día cuánto nos podemos comer si la manzana es pequeña nos podemos comer una manzana con una cucharadita de mantequilla de maní si la manzana es muy grande nos comemos media manzana igual vamos a sentir saciedad al momento de empezar a masticar nuestra primera rodaja de manzana bueno esta es una opción de snack saludable ya sea como media mañana o media tarde y no olviden pasar por la barra fitness allá pueden conseguir una taquilla de maní esto es 100% natural sin aditivos y sin grasas muchísimas gracias a Jenny por esos deliciosos snacks saludables que siempre está pendiente de darnos aquí en casa y les cuento que ya les vamos a decir la dirección y redes sociales para que sigan y vean todos los servicios que prestan en Beauty Queens un momentico vamos a hacer una pausa y ya regresamos en chicas y chicos tienda de ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas caballeros niñas y niños excelentes precios y la mejor atención JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados este 27 de mayo en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística Fabián Corrales ¿Qué tal mi querida Barranca Bermeja yo soy el cantautor Fabián Corrales y este 27 de mayo vamos a celebrar el día de las madres en Expo Eventos así que ahí estaré con todos mis éxitos así que no se lo pierdan lleven a su mamá que vamos a elogiarla ese día en Expo Eventos así que nos vemos este 27 de mayo Barranca Bermeja se lo dice Fabián Corrales ¡Suscríbete! 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 Gracias por continuar con nosotros nosotros seguimos aquí con Ángela y ella nos va a contar muy rápidamente cuáles son las redes sociales y la dirección donde podemos encontrarte claro que sí en redes sociales estamos beautyqueens.nivespa con una sola S en tanto en Instagram como en Facebook los esperamos para que les den muchos me gustan a todos los las posteas, pues todo lo que vayamos a postear allí en redes y la dirección, pues es más fácil decirles, las torres flotantes, local 107, pues la dirección de las torres flotantes, todos lo conocemos, afortunadamente aquí en Barranca como que la ubicación es muy fácil. Bueno, yo quiero que tú por favor les hagas la invitación a nuestros televidentes para que vayan a visitar Beauty Queens. Claro que sí, a todos supremamente invitados a que vayan a unas instalaciones supremamente hermosas, tengan un servicio inolvidable y la mejor asesoría para el cuidado de sus uñas, de sus manos y por qué no casarse con Beauty Queens para ser siempre reyes y reinas de la casa. Bueno, llegó el momento de trasladarnos hasta Training, ahí está nuestro amigo Andrés, él nos va a contar cuál es la sección que debemos tener hoy para mantener siempre en forma. Hola, buenos días, les habla Andrés Durán de Zona Training 36, el gimnasio que hoy en día implementa un entrenamiento que le va a ayudar mucho a su salud, a su calidad de vida y que le va a ayudar a que siga mejorando en el complemento, en el objetivo que cada uno quiere. Bueno, para hoy les tenemos una rutina de entrenamiento cardiovascular y de quema de grasa, estamos aquí con Chiara de la Osa, que ella les va a mostrar cuáles son los ejercicios que les van a ayudar a ustedes para esa quema de grasa, para esos gorditos, para fortalecer y tonificar su masa muscular. Entonces, vamos a arrancar primero con un trajito de cobre, nos vamos a ubicar en plancha, las manos debajo de los hombros, las manos estiran los brazos, brazos estirados, Chiara. Ah, mírame, así, en extensión, exacto, ahora sí estamos bien. Bien, la cadera en línea con la espalda y vamos a empezar a tocar los hombros en movimiento cruzado, ¿listo? Eso, ahora más rápido, más rápido, más rápido, vamos a hacer 20, 4, 5, sigue, sigue, 10, vamos, sigue, sigue, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, este es el primer trabajo, trabajo de cobre, trabajo de fortalecimiento. Ahora vamos a arrancar con jumping jack, con payasitos, ¿listo? Ahí está el siguiente ejercicio, igual, como es un trabajo más activo, es un trabajo de más movimiento, se ejecutan constantemente rápido y a la capacidad de cada uno. ¿Listo? Vamos, dale, eso, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exacto. Tercer trabajo, vamos a hacer sentadillas, pero lo vamos a hacer con skipping. Entonces, ¿qué voy a hacer? Movimiento de skipping de 5 segundos y ejecuto sentadillas, ¿listo? Entonces hago un skipping, dale arriba, 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 paro, hago dos sentadillas, 1 y 2, ajá, dos sentadillas, vamos, dale, 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 paro, vamos, 1 y 2, exacto, sigue, sigue, sigamos 2, dale, 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 otra vez, 1, 2, mueve los brazos, mueve los brazos en el skipping, mueve los brazos, dale, 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 siguiente, 1 y 2, llevamos 4, sigue, 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 1, exacto, 1, ustedes ahí, cuentan los 5 segundos de skipping y después ejecutan las 2 sentadillas, dale, dale, exacto, un trabajo cardiovascular, un trabajo de quema de grasa y un trabajo de fuerza en las piernas, trabajo de piernas, vamos, dale, sigue, nos quedan 3, nos quedan 3, seguimos, 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 vamos, 8, dale, 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 última, 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 10, exacto, entonces ahí recuperamos, ya lo hicimos constantemente, lo ejecutamos continuamente, esos 3 ejercicios, nos damos entre 30 segundos a 45 segundos de recuperación para volver a arrancar todo lo que hicimos, como les dije, son trabajos más constantes, son trabajos más activos, donde se ejecutan a la capacidad o a la rapidez de cada uno, o ahí en sus casas, tengan un buen espacio y arrancamos primero de menos a más, entonces como les dije, arrancamos primero con el trabajo de core que fue tocándose los hombros y después empezamos a subir la intensidad que fueron los payasitos y por último ya hicimos el trabajo que fue el skipping y la sentadilla, entonces ya Kiara pues ya tomó, ya tomó esos 30, 45 segundos y puede volver a iniciar, estos trabajos como son más constantes, podemos trabajarlo entre el máximo 10 rondas, mínimo 8 rondas, listo, soy Andrés Durán de Zona Training 36, los esperamos por acá, y hoy esta fue nuestra rutina de entre a mí. Bueno y les cuento que Andrés ese día me hizo sudar muchísimo, pero bueno, esta es la idea, ¿no?, mantenernos en forma y llega la hora de hacer esas preguntitas de más que yo me tomo el trabajo de hacer y listo, empecemos. La primera pregunta es, ¿considerada la capital del mundo? Nueva York. Correcto, iniciamos bien, iniciamos bien. La segunda pregunta es, mencione uno de los apellidos de Shakira. De Barack. Correcto. Aquí casi todo el mundo, o sea, casi siempre corcho a todo el mundo. Sí. Pero le cuento que la vez pasada la corchamos nosotros. Oye, sí, me corcharon, pero bueno, volvamos a las preguntas. Capital del departamento, capital del departamento del Chocó. Quibdo. ¿Vio? ¿Que por qué montaron aquí en Barranca Bermeja empresa? Porque es que son súper pilosas. La muchacha sabe mucho, Ángela, que bien, felicitaciones. Nunca nadie había respondido todas las preguntas. ¿Y el premio? El premio al 30% de descuento en Beauty Queen. Ángela, tenemos un regalo también para nuestros televidentes, contémosles de qué se trata. Claro, tenemos, tenemos tres bonos que van a estar, tienen que estar muy pendientes de las redes de En Casa para que se puedan ganar estos tres bonos y visitar Beauty Queen. Bueno, entonces ya saben, dos van a ser con el 20% de descuento y el otro un servicio que les vamos a estar contando del servicio de qué se trata cuando esté ya esa persona ahí ganadora en nuestras redes sociales, arroba En Casa TV, tanto en Facebook como en Instagram. A nosotros se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares todos los días. Que pasen muy buen día y recuerden que esto es En Casa, aquí por Enlace Televisión. Chao. ¡Suscríbete al canal!